Roberto Mosquera, ex técnico, bueno no ha sido técnico de Perú, pero ex jugador de Perú, hoy por hoy técnico de Royal Party, se citó varias veces como candidato a ser técnico de la selección peruana. Habla un poco del momento actual y de por qué Bolivia no clasifica a una Copa del Mundo. Yo veo permanentemente que queremos ir al Mundial y no vamos desde el 94. Y es por razones que son simples, ¿no? No se puede jugar en Montero. Y yo quiero a Montero porque hemos jugado ahí, le hemos ganado a... No se puede jugar en Sacaba y pensar en ir a un Mundial. Tenemos que comenzar a cambiar nuestra forma. No podemos irnos de vacaciones 45 días y el Tahuichi está en mal estado. O sea, ¿quién es el responsable? ¿Quién se hace cargo que 45 días que estábamos viendo el Mundial o no sabíamos que íbamos a jugar al Campeonato Profesional? Entonces, comienza el torneo y se cierra el estadio mejor que hay en Santa Cruz. Entonces, todas esas cosas desaceleran la ida a un Mundial. Todas esas cosas nos hacen ver como tercermundistas en fútbol que no lo somos. Y no lo somos no porque yo esté acá puntero. No lo somos porque yo veo la calidad de entrenadores que hay. Porque yo veo la calidad de jugadores. O sea, tenemos la materia prima. Lo que tenemos que es ponernos serios y organizarnos y comenzarle a dar pelea. No puede ser que nosotros, teniendo una ventaja competitiva que es natural en La Paz, no vayamos a un Mundial. Entonces, algo nos está faltando. Claro, cuando uno habla así, le puede caer un 50% mal o un 50% bien. Lo que no pueden decirme ese 100% es que no tengo algo de razón. Entonces, este es un paso más hacia la profesionalización que necesita Bolivia para volverse un país competitivo, para volverse un país serio, porque tiene todas las herramientas, tiene todos los instrumentos, pero nos falta ese paso que nunca damos. No, hay que dejarlo así, no, así está bien, no, así no está bien. Vamos a cambiar las cosas. Yo he venido para eso. No soy un revolucionario, no pienso, pero vengo de países competitivos, he competido en países competitivos como jugadores, y allá hay un cambio que nosotros tenemos que tener el coraje de darle en algún momento. Sí, estamos contentos, ¿no? Que con un poco pequeño recorrido de Harry, porque Harry tiene 6, 7 partidas en primera, ¿no? Ha sorprendido, pero nosotros tenemos un total respeto por lo que sienta el entrenador de la selección. Nosotros somos aportadores permanentes. Mi trabajo es mostrar un equipo que tenga una cara seleccionable. Ese es mi trabajo, esa es mi participación, ese es mi convenio tácito, que nunca lo he conversado con el profesor Farías, o con cualquiera que esté como director técnico de la selección. Yo tengo que nutrirlo, tengo que tener mis jugadores en el mejor momento físico, en el mejor momento técnico, en el mejor momento táctico, en el mejor momento emocional, en el mejor momento de compromiso con su país. Y es un halago, ¿no? Que Harry nos esté representando, porque lo que hace es representar a la Royal Paris y hablar un poco de nuestro trabajo, ¿no? De la visión que tenemos de jugadores jóvenes que ya están siendo participativos.